Sus padres se fueron, ella está sola en casa Una ocasión de esas que en vano no pasa Ya voy llegando, vamos hablando Un poco de sexo, ya estoy calentando Ocultame en tu cuarto y te prometo Que descubriré todos tus secretos Quiero decirte que Después de esta noche quedo adicto a ti, beye Bésame despacio, denuda tus posts y llévame al espacio Quiero decirte que Después de esta noche quedo adicto a ti, beye Bésame despacio, denuda tus posts y llévame al espacio Sé que esta noche estamos haciendo algo prohibido Pero me gusta lo que me pasa contigo Y más cuando me besas así es un éxtasis De lo nuestro tus sabanas son testigos Y no queremos regresar cuando me dejas llegar Al nivel máximo de los dos en la intimidad Porque lo que tú me das, lo que tú me das Nadie me lo sabe dar Cuando tú quieras te llegaré y dejaremos que fluya Te besaré tan lento y te diré esta noche es tuya Cuando te sientas sola estaré pa' ti Tú solo me llamas Y estaré ahí aterrizando en tu cama matando las ganas Quiero decirte que Después de esta noche quedo adicto a ti, beye Bésame despacio, denuda tus posts y llévame al espacio Quiero decirte que Después de esta noche quedo adicto a ti, beye Bésame despacio, denuda tus posts y llévame al espacio De ella lo que más me gusta Es que se atreve siempre a hacer travesuras Es así como yo Siempre está para mi locura No sé que tiene que me eleva Sus besos que me llevan Me gusta cuando nuestros deseos se encuevan Y sacamos lo de animal, no fluye natural Me encanta cuando en la cama se porta mal Cuando te lo quieras Te llegaré y dejaremos que fluya Te besaré tan lento y te diré esta noche es tuya Cuando te sientas sola estaré pa' ti Tú solo me llamas Y estaré ahí aterrizando en tu cama matando las ganas No Sus padres se fueron, ella está sola en casa Una ocasión de esas que en vano no pasan Ya voy llegando, vamos hablando Un poco de sexo, ya estoy calentando Ocultame en tu cuarto y te prometo Que descubriré todos tus secretos Quiero decirte que Después de esta noche quedo adicto a ti, beye Bésame despacio, denuda tus posts y llévame al espacio Quiero decirte que Después de esta noche quedo adicto a ti, beye Bésame despacio, denuda tus posts y llévame al espacio Yeah Franco por mi amor Y ando con los Root Boys Kevin ADG Channel Genio Miki La Censa Mavi All Music Mavi 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 Gracias por ver el video.